A ver, ven amiguitos, viva el grano, hey, yao, dice, dice, yao, ah, porque no sonar crudo, no quiero sonar crudo, sí, pero hay algo que es seguro, tenemos que cuidarnos, hay que ser seguro, porque los adolescentes acá somos el futuro, somos el futuro, con eso yo las digo, con un futuro tan duro siempre en el camino, te voy a hablar de lo preciso de preservativo, usado en el presente, sigue ser precavido. Hay que ser precavido, hay que ser precavido, sí, hay que ser mantivo, usado en preservativo para contagiarse cita, porque un segundo te puede salvar la vida, te puede salvar la vida, te puede salvar del mal, y si decir que la cita es lo único que hay que puede agarrar así, y si te podés contagiar, te podés contagiar, eso es verdad, hay que cuidarnos porque hay miles de enfermedades, enfermedades, hay que contar verdades, porque tenemos enfermedades capaz que la gente no sabe, hay enfermedades que son activos, hay otras enfermedades que nuestro cuerpo están dormidos, hay enfermedades y con eso yo las sigo, che, barón, no sea forro, usado preservativo, usado preservativo, porque tengo la actitud, la actitud, hey, no te puedo decir, vengo del sur, ja, porque eso es gente con actitud, y dejemos de portar el sexo como algo tabú, no es un tabú, si están en casa, el sexo está acá arriba, en la tarima, en las plazas, el sexo está en todos lados donde nos desplaza, el sexo es la conciencia de todas las masas, de todas las masas, de todas las masas, hay que cuidarnos y estar más en casa, hay que cuidarnos y mandar más mensajes, cuidarnos de la enfermedad para no poder expresar el lenguaje. De los ideales, hay cosas que no se saben, tocar los gorros, más caros los pañales, más caros los pañales, cero enfermedades, y yo lo puedo contar, obviamente si solo a veces usted lo dijo, nosotros si sabemos combinar, yo sé rapear, me cuido de ser rapido, de ser batido, siempre nos vamos a cuidar, y eso luego que podemos explicar arriba, acuarece de esta movida, no solamente un sobrecito nos puede salvar la vida. Yo no soy tan insalible, tampoco rapeo al ser invisible, me siento un poco más divisible, mi rapeo es una vasectomía, porque si me equivoco es reversible. Es reversible, yo te gustó, no es sexual, pero si me pongo a rapear, creo transmisión de gustón, hay algo que hay que cuidarnos, porque si no, no vamos a valorarnos, hay que usar condón. Condón, 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 pana, rapeo todos los días de la semana, los forros, que pasa al pana, todos sabemos que la pastilla se está más cara, se está más cara, eso es verdad, tranquilo, y el ego que yo mando, que lo tengo a los lanchitos, obvio que hay que gustar, pero es el batido y lo complico, si total, los forros son gratuitos, son gratuitos, que diga, el forro, a mí me cambió la vida, que no apresa, que no me entra en todas las tarimas, si los forros tan gratuitos están en el negocio de la quinta, de negocio de la esquina, por eso que aquí mi música se sabe muchas rimas y muchas disciplinas. Ey, no llega tarde, hay que cuidarnos, por amor a nuestros padres. Por amor a nuestros padres, a nuestros hijos, a todo el camino, por amor a cuidarse, por amor al descuido, y lo que entra por el cerebro primero pasó por el oído. Gracias. Gracias.